Hola a todos, soy Jim Staley con Ministerios Pasión por la Verdad y estamos justo en el medio de la cuenta del Omer. ¿Y qué es la cuenta del Omer? La cuenta regresiva de 50 días que Dios dice que hagamos desde el día de la resurrección hasta el día en el que el Espíritu Santo fue dado. ¿De qué se trata? Y queremos preguntarte, ¿estás preparado para Pentecostés? ¿Qué estás haciendo para eso? Vamos a ayudarte con ello. Tomaremos los últimos 21 días y los dividiremos en 3 semanas. Serán 7 días, 7 días y 7 días. Y te daremos un reto especial para cada uno de estos días y en cada día se te pedirá que hagas algo un poco diferente para prepararte para Pentecostés. ¿Cuántos de ustedes saben que los hijos de Israel no solo le pidieron a Dios que los llevara a la tierra prometida, sino que tuvieron que levantarse y caminar y dejar que Dios los guiara a medida que avanzaban? Uno de los errores más grandes que veo en la gente cometer es que están orando para que Dios haga algo mientras están sentados en la banca sin hacer nada. Así que si queremos que el fuego de Dios venga a nuestra vida y quieres esa pasión, ese avance, quieres que tu matrimonio sea restaurado, es hora de que empieces a invertir en hacer algo. Uno de los errores teológicos más más grandes que se ha cometido es que el sistema del sacrificio del templo ha sido eliminado. Que nunca sea así, damas y caballeros, el principio del sacrificio existe hoy. Si no sacrificamos, ya sea un sacrificio de alabanza o un sacrificio del corte del prepucio de nuestro corazón y comenzamos a movernos hacia hacer algo, cortar algunas cosas, hacer un pacto, tomar buenas decisiones, nunca obtendremos la asistencia divina. Así que así es como va a funcionar. La primera semana vamos a enfocarnos en nosotros mismos. Vamos a enfocarnos en nuestro propio pecado. Vamos a enfocarnos en estar bien con Dios a nivel personal. Así que por 7 días seguidos, cada día durante esos 21 días del reto, vas a estar leyendo la Biblia, vas a estar orando, pero habrá un elemento cada día que va a cambiar. Y eso va a ser tu reto. Entonces, uno de los desafíos puede ser que ese día, con cada persona que conozcas o alguien que necesites llamar, que Dios ponga en tu corazón que le puedas decir cuánto lo aprecias. Tendrás una actitud de gratitud en ese día en particular. Ese va a ser tu reto, es obtener un 10 de 10 en ese día, en ese reto en particular. Tal vez sea arrepentirte con alguien con quien realmente no quieres arrepentirte porque sientes que esa persona está equivocada. Asumir tu propio error en una situación particular que tal vez causó daño en esa relación o que esa discusión sucediera. Ese es tu reto y así sucesivamente. Así que desde la primera semana se trata de ti mismo. Entonces la segunda semana vamos a cambiar eso para estar bien con los demás y orar por los miembros de tu familia y los que están en tu círculo familiar o tu círculo de amigos. Luego en la última semana los desafíos van a cambiar y van a sacarte de tu zona de confort. Desafíos donde será acerca de tomar el fuego que está dentro, que estaba en el aposento alto y llevarlo hacia las naciones. ¿Cómo se ve eso en tiempo real? Eso significa que uno de los retos podría ser que la próxima vez que salgas a comer esa semana, le preguntes al mesero o mesera si puedes orar por ellos. O vas a buscar a tres personas ese día para preguntarles si puedes orar por ellos, si tienen un yeso en el brazo, si parece que están enfermos o si necesitan ser sanados. Vas a salir de tu zona de confort y ese va a ser tu reto. Así que creemos que cuando nos centramos en nosotros mismos y hacemos las paces con Dios individualmente, luego hacemos las paces con nuestro prójimo. Es entonces que Dios te respaldará, te apoyará y comenzará a responder no solo tus oraciones personales, sino que te guiará a tu propio ministerio. Sal de la burbuja y evangeliza. El evangelista está ahí, está en cada uno de nosotros. No tienes que ser elocuente, solo tienes que decir, hey, puedo orar por ti, Dios te ama. A fin de cuentas, creemos que prepararse para Pentecostés, prepararse para Shavuot, consiste en madurar como creyentes. Entonces, mira, empezamos sin levadura, ¿ok? Empezamos sacando el orgullo de nuestra vida, sacando el ego de nuestra vida y luego terminamos con la verdadera confianza. El verdadero ego de Dios es la confianza en Dios. Es la confianza en el espíritu, no es confianza en tu carne, es confianza en lo que él puede hacer a través de ti cuando te humillas ante él. Así que realmente creemos que esto, este ejercicio, este reto de 21 días, no solo te va a desafiar, va a encender algo en ti. Y francamente, después de 21 días, cuando empieces a ver los resultados, al igual que cuando haces ejercicios, vas a ver los resultados, vas a querer hacer algo más. Vas a querer ir más profundo. Es hora de que nosotros, como creyentes, comencemos a abrir el templo de Dios de nuevo, a abrir la puerta oriental y decir, es hora de que mi postre me sacrifique, haga cosas que son difíciles e invierta mi tiempo y mis recursos en el reino de Dios y dejar que Dios bendiga lo que hago. Así que al final del día, oramos para que este desafío de 21 días no solo te bendiga, sino que te dé una nueva mentalidad del reino de cómo puedes bendecir a otros haciendo el sacrificio tú mismo. Nadie sale de la universidad con una maestría o doctorado en algo que no haya gastado y sacrificado mucho de su tiempo, energía y talento para obtener el resultado que está buscando. Es hora de ponerse incómodo, señoras y señores. Es hora de prepararse para Pentecostés. Así que asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube de Ministerios Pasión por la Verdad y de seguir nuestra página de Facebook en Jim's Daily Official, donde vamos a publicar cada noche de este desafío un video de menos de 60 segundos, donde vamos a darte un resumen de cómo será el siguiente día y lo que será el desafío, junto con un archivo en PDF para guiarte. Amigos, estamos muy emocionados con este desafío. Creemos que no solo te desafiará y te sacará de tu zona de confort en varias áreas de tu vida, sino que fomentará el crecimiento. Estamos tratando de prepararnos para Pentecostés. Esta es una oportunidad para hacer ejercicio, fortalecer esos músculos espirituales, salir de nuestra comodidad y empezar a hacer cosas de la Biblia en la manera de la Biblia, amando a Dios, a nuestro prójimo como nosotros mismos y mirando más allá de lo que otros pueden hacer por ti, ahora mirando lo que tú puedes hacer por otros. Soy Jim's Daily y no puedo esperar a verte en el primer día del reto de 21 días.